Bueno, primero vamos a empezar. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juliette Zupiak. Muy bien, Juliette. Bueno, ahora te voy a preguntar. Si tuvieses que elegir un juguete o juego preferido, ¿cuál elegís? Ay, no me ataste. Bueno. Acá estamos con Radio Trentofic y tenemos una invitada de lujo para esta entrevista. Bueno, primero vamos a empezar. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juliette Zupiak. Muy bien, Juliette. Bueno, ahora te voy a preguntar. Si tuvieses que elegir un juguete o juego preferido, ¿cuál elegís? Ay, no me ataste. Bueno. Ay, no es para cantar porque me encanta cantar. Claro. Por eso andas con el micrófono, ¿no? Pero este micrófono es para tener como lo que estás haciendo vos. Si tuvieses que elegir un solo producto, ¿cuál elegirías y por qué? Sí, la verdad que por todo lo que tenés, todo tan lindo se complica. La verdad que me encantan todos, pero les voy a mostrar uno que no les mostré. Es la tienda de MADOR. Que juego mucho con mi hija. Se cuelga en los marcos de la puerta. Y ella viene de atrás y me va ofreciendo el adicto que me vende. Le elegimos por ahí abajo. Entonces, estamos un largo rato jugando a la tienda de la 2. Cuyo Lúdico es una marca donde son juegos didácticos especializados en rompecabezas, en MDF. Tenemos un montón de modelos diferentes. El MDF es de 3 milímetros. Eso es un convenido. Hay rompecabezas para pintar, para intervenir. Muchas piezas, poquitas. Como siempre digo, los rompecabezas son para todas las edades. Porque, digamos, hasta las personas grandes tienen diferentes modelos que son más complejos. Y bueno, la intención de Capullo Lúdico es que la gente pueda compartir en familia y vivir momentos únicos de compartir y de desafiarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!